Compañeros, nos encontramos en este momento con el doctor Harry Buck, quien es el jefe de la Región Metropolitana de Salud para el Distrito Central. Muy importante mencionar lo lamentable que se observa las condiciones en que está la gente en los albergues, es decir, hay hacinamiento, están sin mascarilla, esto puede ser la tormenta perfecta para una explosión de casos positivos de COVID. Bueno, realmente usted tiene toda la razón, ¿verdad? Pero no toda la culpa es del sistema. Nosotros, ¿verdad? Antes de comenzar a las escuelas de Leta, ya teníamos reuniones en el CODEN para activar lo que es el centro de comando municipal donde Salud forma parte de ello. En un momento hablamos, ¿verdad? Lo que le corresponde a Salud, que cuando comenzaran a desalojar a las orillas del río o a los que van a albergar, garantizáramos que cuando fueran al albergue, por lo menos llevan su mascarilla quirúrgica. Y se dio. Lo que sucede es que es la actitud también del pueblo capitalino. También se coordinó que cuando fueran trasladados, fueran trasladados en núcleo familiar, en aulas especiales para evitar lo que es la transmisión. Pero en los primeros 10 días, ¿verdad?, de las escuelas de Leta, observamos aquí un ejemplo, lo que es la Betania y la Brisa, que no respetan las medidas de seguridad. En estas escuelas de lo que es Iota, también, viendo lo que usted me está aplicando, es hacinamiento en las escuelas pequeñas, decidimos, ¿verdad?, con recomendaciones de salud a Alcóden, que buscáramos un macroalbérico, más ventilación y más espacio físico, como es la Bío Olímpica y lo que es Central. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando quisimos desalojar nuevamente a los de la Betania y las Brisas para llevarlos a lo que es el Central, no quisieron. Si usted va a la Bío Olímpica, que actualmente estamos observando que hay más espacio, los niños tienen más donde jugar, pero estamos garantizando lo que es la visibilidad. Nosotros recomendamos a Sinajer y a Alcóden que todos los albergados tengan que tener su mascarilla, su gelba y, lógicamente, garantizar el agua potable y el consumo dentro de cada albergue. Ahora bien, han hecho ya pruebas para detectar casos positivos de COVID en estos albergues que están instalados. ¿Cuántos se han registrado ya? Entonces, si hablamos independientemente de las dos tormentas, con respecto a las escuelas de Iota, tenemos lo que es 31 albergues hasta el día de el martes, de los cuales eso había un total de 1.200 albergados adultos y 230 niños. Se tamizó al 100% de las 800 pruebas recibidas hasta la fecha, tenemos una positividad de 72 para un 10% de PCR dentro del albergue. ¿Qué hicimos? Con los pacientes fueron identificados, se dio tratamiento a maíz, lógicamente, y se aisló dentro de la escuela como fuera posible, pero igual no pudimos porque la gente es bien difícil. Ya con el resto de las escuelas de Iota, tenemos ya 45 albergues, o sea, 14 sumados más. Por lo tanto, hoy comenzamos a tamizar 300 PCR en la Bío Olímpica, 300 aquí en lo que es el Central 20 Cáceres, y tamizaremos también unos albergues nuevos de los Pismo y no a Zuyapa. Ahora bien, ¿qué otras situaciones de salud se suman al COVID-19 en medio de la emergencia por dos tormentas tropicales y que ahorita han acaparado la atención de todo el mundo y se están olvidando del tema de la salud? Bueno, en primer lugar, al pueblo capitalino en general, ¿verdad? Les aconsejamos usar las medidas de seguridad, usar las medidas de seguridad de cada protocolo donde trabajan, pero lo más importante es protegerse, porque esto va a depender de cada uno de nosotros. Ahora, en los albergues donde hay más concentración poblacional por las escuelas de las dos tormentas, estaremos pendientes y lo que le corresponde a salud nada más es garantizar la atención física y mental de cada uno de los albergados con atenciones médicas, caracterizando la población de riesgo, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas de base y niños para vacunar. ¿Han encontrado, doctor, disculpo que le interrumpa, otras enfermedades? A eso voy, es que no me voy a terminar. Lo que le quiero explicar es que estamos en lo que es la vigilancia epidemiológica en lo que es el control vectorial para dengue, enfermedades tipo influenza, más influenza, más COVID. Por lo tanto, esa es la vigilancia dentro de los albergues que todos los días andamos buscando febriles, para que todo paciente que tenga fiebre puede ser influenza, puede ser COVID o puede ser dengue. Declaraciones del doctor Harry Buck en torno a la situación de salud en medio de estas emergencias que se están presentando en el país. Con las imágenes de Cristian Herrera, retornamos a Estudios Principales. Gracias. El alcalde de la Lima, Santiago Motiño, espera...